Hola, ¿qué tal? Mi nombre completo es Agustín Rolando Rojas Leiva. Soy un artista visual cubano, residente en Toronto desde hace 28 años y me es placer recibir a este amigo que me ha querido hacer una entrevista aquí en mi estudio-taller en la ciudad de Toronto. Mi formación profesional comenzó en el año 74 en la ciudad de La Habana, en la Academia de Artes Visuales San Alejandro, una de las más antiguas academias de Sudamérica y allí terminé en el año 78, me fueron impartidos todos los cursos grabados, pintura, diseño, historia del arte, todas esas cosas que son vitales en la formación. Y en el año 78, habiendo terminado esta academia, pues me gané la oposición para entrar como estudiante universitario en el Instituto Superior de Arte de La Habana, 1978-1983 y me voy allí como para trabajar básicamente cinco años como especialista de grabado y salgo de allí en el 83 y comienzo a trabajar como profesor universitario en esta institución en el año 85. Así que he tenido el privilegio de ser profesor de muy, muy importantes grabadores cubanos que están fuera o dentro de Cuba y ellos también han sido profesores de otras generaciones de artistas cubanos que están hoy en muchos otros lugares, entre ellos México. Desde luego que llegué a este país como ganador de una residencia artística en una fundación cultural que se llama Banff Center for the Arts, una de las cuatro más importantes fundaciones de arte de este país canadiense y al tener estas residencias salí de Cuba en el año 97, enero del 97 y aquí estoy trabajando, aquí me desenvuelvo en lo que me gusta hacer y nada, contento de seguir haciendo mi obra gráfica. Básicamente me he hecho una disciplina dentro del grabado calcográfico exploro las posibilidades de este procedimiento por supuesto conociendo los otros pero hay un detalle muy importante y creo que es mi formación académica trato por todos los medios de incorporar toda esa formación por ejemplo me gusta dibujar, me gusta bastante hacer acuarelas y todas estas cosas que son procesos de aprendizaje han significado mucho en mi trabajo como grabador. Últimamente me he dedicado a investigar, vamos a decirlo así papeles específicamente de origen japonés que son llamados papeles huachi y que son producidos en Japón desde hace 1400 años estos papeles me ofrecen muchas posibilidades para utilizarlos pegarlos y tener resultados que no siempre me son fáciles mirarlos con la óptica de imprimirlos en un papel blanco también me he dedicado por muchos años a investigar sobre los fenómenos llamados Bienales Internacionales de Grabado he ganado el premio de Iván Miró en el año 95 y nada, me fascina este tipo de trabajo que hago y que comparto también con muchas personas allegadas que están dentro de este mundo del grabado y que ya me conocen de hace muchos años en términos de apropiaciones o influencias de mi obra o de otros artistas o de otros movimientos con relación a mi obra no realmente tengo una muy definida recta sino que más bien me he nutrido de lo que yo considero lo mejor del expresionismo abstracto norteamericano me he nutrido mucho de un famoso acuarelista norteamericano que se llamó Andrew Wyeth investigo en la medida de lo posible de la obra de todos los importantes pintores franceses, españoles, norteamericanos, alemanes en fin, toda una gama de influencias que yo mismo no puedo definir que están muy reflejadas en mi obra pero en estos últimos años me he dedicado o me dedico o hago más esfuerzo por buscar un tipo de obra que tiene puntos de conexión con la abstracción y para ello es que busco en la forma física de cómo construir un lenguaje en el que yo estoy representado como artista en términos de creación y trato de aportarle a eso lo mejor de mí mi espíritu mi pasión por supuesto y nada es un mundo totalmente hermoso el hecho de tener la creación artística y todos los elementos que puedo incorporar a ello pero sobre todo hay un detalle que es hay un detalle que me gusta desaltar que es mi verdadera pasión con relación a esto las obras en blanco y negro que he impreso bien sean pequeñas o grandes tengo obras de hasta dos metros van sufriendo una transformación en el tiempo en que las estoy creando muchas veces las dejo respirar las dejo las dejo un tiempo y hay hay un momento en el que las vuelvo las vuelvo a trabajar sean o no figurativas esta opción de imprimir o de ver la imagen blanca y negro también me da o me ha dado la opción de alternarla con 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 color y para mí el color es también un misterio el color también es parte de mi formación y cuando logro tener digamos que la empatía con la obra me enamoro de la pieza pues llega un momento en el que algo que un pequeño detalle de color le da un significado diferente y y eso es lo que me agrada de estas cosas que yo llamo color chincolé en papeles japoneses mis primeras obras en el periodo digamos de creación de los años 80 90 si tienen una muy fuerte influencia figurativa en realidad me hallo bien en los dos bandos me puedo hacer un buen dibujo si lo quiero y y también al mismo tiempo puedo romper esa regla o me gusta romper esa regla en los primeros años me hice mucha obra figurativa todavía ya llegando aquí a Toronto me he construido una serie de números de 50 obras relacionadas con el abrazo con los abrazos que significan para nosotros el hecho de dar un abrazo a otro y y simultáneamente también hago una obra un poco o estoy haciendo una obra un poco más expresionista digamos una obra con mucho más contenido de gráfica de sugerencia eso me encanta como el lenguaje de de creación me permite hacer hacer una sugerencia al espectador para que empiece a a cuestionarse como como voy creando uno de los hechos más que yo haido notorios de lo que estoy haciendo es que muy pocas veces hago una edición completa editada limitada de mi obra sino que lo que comienzo a hacer hoy va puede ir madurando en el transcurso del tiempo y voy agrediendo la misma plancha con otros elementos y llega un punto en que ya no me gusta verla en una posición sino en otra y voy alterando el comienzo o sea la pieza que físicamente comenzó en blanco y negro y voy mirando la forma y voy mirando qué nivel de complejidad puede tener si le agrego color en fin hago todas esas cosas que es lo más lo más reciente que estoy haciendo en la vida en la vida de un artista hay muchas veces que te encuentras que una obra tuya ha expresado en buena medida lo que has querido hacer y ese es el caso de uno de mis grabados premiados que se llama o sea yo titulé de esta serie de los abrazos el último minuto The Last Minute Hawk o sea The Last Minute Hawk es ese abrazo que nos hemos dado todos no importa cuál nacionalidad tengamos que nos hemos dado todos en un aeropuerto ese momento de despedida que uno no sabe si vas a regresar o no que tienes que despedirte de tu amigo de tu mamá de tu papá esa espiritualidad de concebir una imagen y lograr ese objetivo para mí es muy pero que muy importante porque estás dando tu corazón estás estás diciéndole al otro que esta es la forma en que tú quieres ser conocido si tuviera que comenzar de nuevo en este siglo 21 mi mensaje sería muy muy práctico el siglo 21 nos ha legado una pandemia por el medio hemos sido víctimas todos de procesos súper complejos socialmente políticos en todos los órdenes hemos perdido familias seres humanos ha sido muy convulso muchas veces les recuerdo a los que no son tan viejos como yo que lean que lean parte de la historia y que si deciden hacer una carrera como artista que se formen fuera de los parámetros que les enseñan en las universidades en los colegios en los colegios no hay tiempo para formarse en mi tiempo si lo había pero hoy no hay ese tiempo vivimos una era digital constantemente agrediéndonos en términos de imagen de mensaje y si yo tuviera que decirle a las nuevas generaciones que empiezan pues les dijera esto muy sencillo fórmense en la medida de las posibilidades que le brinden los conocimientos de otros pero sobre todo en la historia de donde salieron las cosas no se crean no nos creamos ni ustedes ni yo más jóvenes o menos jóvenes que todo ha sido inventado de ayer hay mucha historia dentro de nosotros mismos que no son conocidas y tener ese espíritu de investigar de documentarse es parte de una formación así que los resultos a investigar a documentarse a dibujar a escuchar buena música a escuchar buen teatro a sentirse que son parte de una semilla que está evolucionando el arte visual es un fenómeno como pueden ser otras disciplinas del arte como ver un cine un buen cine un buen teatro o incluso una buena pieza musical como es de esperar las alternativas que se han establecido los artistas jóvenes o no tan jóvenes como en mi caso han sido muy disímiles nosotros estamos viviendo el comienzo de un siglo y no necesariamente el arte visual por lo menos que yo estoy viendo valga que sea fotografía o sea cualquiera otra expresión está muy diversificado esa diversificación está está hallando una forma de comunicarse con el resto del mundo y ahí hay muchas muchas cosas de que hablar pero me parece que vivir este siglo yo estamos viviendo yo he tenido el privilegio de vivir dos siglos estuve viviendo el 19 o sea el 20 y estoy viviendo el 21 y yo lo veo como un ciclo por eso tengo una serie que se llama así son círculos y hay un ciclo estamos dentro del eje del círculo y estamos fuera del eje del círculo hay mucho de que hablar y mucho de que comentar pero lo más importante es que hemos sobrevivido este tiempo haber sobrevivido toda la convulsa que hay en todos los órdenes del conocimiento del aprendizaje del saber de nuestra vida como artista es un fenómeno extraordinariamente humano y cada persona ha ido evolucionando en la medida de sus posibilidades para mí para mí eso es un hecho de mucha importancia en este siglo que son dos cosas diferentes una cosa es hacer una obra y otra bien diferente es imprimirla y cuando tenemos bueno en mi caso de muchos de los que me van a escuchar cuando tenemos las dos cosas cuando tenemos el oficio de hacer y el oficio de imprimir pues tenemos que buscar un balance porque ni una cosa va más adelante que la otra el que tiene un buen hacer pues necesita una buena impresión y muchas veces esas cosas no son del todo comprendidas pero si hay cosas que me es incómodo hacer de la impresión es embarrarse porque embarrarse embarrarse las manos oler esos solventes las tintas a uno no le gustas esa es la realidad no te gustaría pero pero hay algo de rico en todo eso y es que tus manos entintadas y sucias están creando una pieza están imprimiendo algo y aunque no te guste aunque no me guste a mí particularmente pues son cosas que se logran balancear y ahí en ese balance estamos todos muchas veces hasta en las universidades ya se estaba prohibiendo aprender litografía porque tienen tóxicos y porque es ácido nítrico y cuando vemos eso pues nos damos cuenta de que hay mucha gente que se puede estar formando o creyendo que se está formando dentro de la litografía por poner un ejemplo y está está coja le falta algo a la formación porque le estuvieron negando en los programas de estudio que el lugar donde está aprendiendo no pueden hacer litografía u otra técnica porque no porque porque está usando reactivos químicos yo creo que hay que balancear una cosa con la otra y al final darnos cuenta que todo lo que tenemos en la historia del arte salió de esos maestros que estuvieron arriesgando también su tiempo su vida y porque ese es el verdadero espíritu del grabador no hay otro no nos gusta tener las manos sucias tener los solventes y estas cosas pero pero eso es parte de nuestra vida es parte de nuestro trabajo y aunque no nos guste pues tenemos que entender que que nos hace la vida agradable el éxito de nosotros los artistas visuales o no necesariamente artistas visuales el éxito de cualquier artista está dado por la el reconocimiento que puede tener tu obra en aquel u otro lugar y y la el grado de espontaneidad que hay entre ese hecho físico de exponer en una galería de de tener alguien que que está siendo justo con tu trabajo no es mi caso por más que trato de explicarlo al público no es mi caso yo no apenas tengo una bien sólida participación en eventos internacionales de grabado bastante reconocida pero no tengo exposiciones personales con mucha frecuencia y hay que eso se debe fundamentalmente que hay un desconocimiento de mi trabajo de mi trayectoria mucha gente ni sabe de dónde vengo y eso es muy complejo los artistas no somos ni más ni menos complejos que el resto del mundo pero el éxito en buena medida llega cuando caes en la boca de alguien que realmente quiere hablar de tu trabajo y aunque te quiera criticar estás reconociendo que hay una calidad en tu obra y nada cuando llegas a la boca y a los oídos y al poder de decisiones que alguien tenga para hacerte una exhibición o invitarte a un lugar pues eso es lo que el artista necesita no necesita más viajar aquí o allá producir aquí y allá todas esas son cosas que la vida te puede traer pero la más linda y la que más dignifica al artista visual es esa es no tener tanta complejidad como que verborrea como que hace la obra está ahí el impacto está ahí y nada es esperar que llegue el momento en el que todas esas cosas componen el el asunto específico del interés de alguien para exponer más nada que eso en este momento tengo muchas ideas que voy encaminando poco a poco en la medida de mi tiempo y mis posibilidades pero me interesa mucho 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 hacer hacerme este proyecto de evolución de mi propio trabajo y por qué digo evolución porque hay diferencias entre la prueba de estado la prueba de artista la edición y yo quiero o aspiro a que el público pueda ver esa evolución las personas que no conocen el lenguaje nuestro de gráfica pues no lo pueden entender comenzar una pieza el basamento de todo esto me vino una vez a mi mente por aquella famosa litografía de la tauroma de 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 un toro la metamorfosis del toro creo que se llama así o algo parecido entonces como como me como me como vi como comenzó esa pieza de hecho he visto algunas pues me me siguió motivando que no hay por qué conformarse siempre aun cuando tenga mercado que no es mi caso de de seguir una voy a editar esta pieza porque debo tener aproximadamente unos 300 planchas de metal aquí y no siempre las puedo editar pero me me está gustando mucho poder exponer parte de estos procesos en el que comienzo una obra y la voy trabajando y trabajando y trabajando y y al final nada tiene que ver o mucho tiene que ver con el comienzo y y exhibir la serie de un trabajo que a que le dediqué tiempo y en el que el público es el que puede decir la última palabra porque yo no la tengo y no la tengo